bueno nuevamente estamos en el showroom de back acá en expo móviles como están hola bueno como ustedes pueden ver aquí ustedes pueden vivir una muy buena experiencia a la hora de financiar su vehículo aquí los compañeros asesores los van a atender de muy buena forma en una experiencia del showroom bastante bonita y como les había comentado el día de ayer en este programa todos los días aquí en el stand de back hay un auto en exhibición diferente hoy toca contarles de este vehículo en lo moda es 5 que es el primer auto 100% eléctrico de esta marca de origen chino un auto que tiene un motor de 150 kilovatios de potencia esos son más o menos 204 caballos de fuerza 360 newton metros torque y con esos números el auto es capaz de hacer el 0 a 100 en 7,8 segundos yo ya lo maneje ya lo conozco y si es un auto muy potente la parte eléctrica bueno tiene una batería de 61 kilovatios hora de capacidad de litio ferrofosfato que es enfriada por líquido eso es muy importante y esa batería le da un rango de autonomía de aproximadamente 450 kilómetros según el ciclo WLTP recuerde a que acá en back un auto de este tipo tiene la tasa fija por todo el periodo de crédito y además tiene seguro incluido durante seis meses totalmente gratis pero bueno vamos a verlo por dentro porque por dentro también el auto es muy elegante bueno ya estoy dentro de lo moda es 5 como ustedes pueden ver una cabina muy confortable buenos materiales se ven muy bien muy elegantes bien ensamblados los asientos delanteros tipo butaca le dan mucha deportividad y además los materiales se sienten muy bien dos pantallas que es muy notorio se ven muy bien buenos gráficos buena resolución Apple CarPlay inalámbrico o sea sin cable y materiales en consola central bastante bonitos así que bueno muy acogedor este o moda es 5 recuerden un vehículo como estos que usted lo puede financiar acá en back con la tasa fija por todo el periodo del crédito y además si lo hace con back tiene seis meses de seguro gratis y recuerde en este showroom realmente la experiencia es muy agradable venga comparta con los compañeros asesores y bueno se va a llevar un buen financiamiento